En Chevrolet, soñamos con un futuro eléctrico y sostenible para todos. Por eso contamos con una industria altamente calificada y una ingeniería creativa que crea en un mundo con cero emisiones, cero accidentes y cero congestión. Celebramos este día del carro eléctrico, abriéndole camino a un mejor mañana. El futuro llegó y estamos listos.